Yo quisiera saber que yo te he hecho, yo quisiera saber por qué razón huyes de mí, dime por qué, por qué no tienes derecho, no admito que tú me grates así, si te ofendí, di qué te he hecho, dime por qué, por qué yo te ofendí, si lo haces por traición o por despecho, ay, negra, ven y ven donde viví y dime qué hace yo, y yo te doy.